¿chen Estados Unidos? sean bienvenidos a un capítulo más de un TOPO por el mundo hoy vamos a ir a recorrer supermercados chinos Cuando conozco a alguien y le digo que viví 3 años en China y que hablo un poco el idioma Lo primero que me piden es que diga alguna palabra Y está en ellos creerme si lo que les digo es verdadero o les estoy mandando zaraza Y después aparece la pregunta de si voy a los supermercados chinos y les hablo en mandarín La respuesta es que sí Y hoy en este video les voy a mostrar qué pasa Para los que no son de acá les comento que en la Argentina tenemos aproximadamente unos 8000 supermercados Cuyos dueños son provenientes de China que habrán venido en los últimos 20 años al país Y la mayoría de ellos proviene de una ciudad que se llama Fujín Que está en la provincia de Fujian al sur de China Que de hecho yo estuve el año pasado festejando el año nuevo chino Con las personas que tienen el supermercado a la vuelta de la casa de mis padres Que lo pueden ver les voy a dejar acá para que los aprieten Y también el link en la descripción para que lo vean después de este video Así que bueno vamos a ir a los supermercados chinos Y vamos a ver qué pasa si les hablo en mandarín La tengo acá a mi ayudante de cámara oculta Alba Que va a estar filmando con la GoPro Kerusa Y bueno y yo con la cámara colgada al pecho como ya verán Bueno así es como Fidel lleva la cámara oculta Y también quiero que vean que está vestido como verano Hace mucho frío No hace frío, hará Bueno ojotas No descansan los pies Como ya? No cuces ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cierto? 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 ¿La cuesta? ¿No? ¿No? ¿Por qué? ¿Sabes? ¿ kiló? ¿Si? ¿50? ¿50? ¿50? ¿很? ¿Cómo? ¿Puedo que? ¿Vamos? ¿Vamos? bueno la primera fue bien respondió no todo bien tuvo todo el tranca veces que reaccionan como más bueno a seguir buscando el segundo todo como haciendo la compra de la semana en puchitos para ir a diferentes super acabamos de entrar a uno y la cajera era argentina así que no sé de hoy ¿se tiene una carta? no no ¿puedes ponlo aquí? 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 ¿qué? ¿es un país? ¿es un país? soy argentino ¿es un país? pero yo vivo en Beijing ¿es un país? ¿es un país? ¿a partir de la ciudad? ¿es un país? Yo vivía en el pueblo de México. Muy bonito, me gusta. Yo vivía en el pueblo de México y en el pueblo de México. ¿Cuánto gracias a la gente? Un año más. Gracias, nos vemos. ¿Cuánto es? No, no. ¿Hay algo de calor? ¿Hay algo de calor? ¿Hay algo de calor? ¿Hay algo de calor? Un poco de calor. Un poco de calor. Un poco de calor. Un poco de calor. Sí. Un poco de calor. Un poco de calor. Muchas gracias. Gracias. Un genio el chabón que nos dio el agua caliente. Si vas a un lugar en Argentina no te lo dan, boluda. No, eso es increíble. Si acá la verdad es que nos dieron el agua caliente. Bueno, igual estamos en Argentina, pero bueno, es como muy de los chinos. Que te den el agua caliente sin ningún problema y estando en Argentina se cumple. Igual el chabón me molesta que no hablan. No sé si sospechan que los estoy filmando. No. Oh, son medio timidones. Estaba timido. Estaba timido, sí. Estaba escuchando la radio. Vos sabés que las mujeres chinas son como más de hablar. Yo la mamá ¡Habla! Hola. Yes, let's say I Hello but I live in theland on a And I solo live in hot... Yes I'm learning cool in sortir He went and stopped doing old Bunu Mine You like flying by? Yes, go in India And all of a sudden, I go to New Jersey Yes, alright ¿Me gusta Argentina o en China? Yo también me gusta, en China. Pero en China está muy seguro. En Argentina no es seguro. Muchas gracias. ¿Es tu padre? ¿Los amigos? ¿Los amigos? ¿Los amigos? Yo en China estudié. ¿Los amigos? Sí, en China en la primera vez. ¿En la primera vez? Sí, en la primera vez. ¿De acuerdo? Yo también en inglés. Pero ahora la vez la pandemia se ha empezado, yo debería ir a Argentina y no puedo volver. No puedo volver. Sí, muy difícil. De acuerdo. ¿Y el dinero es mi caso? ¿Y el dinero? Sí, en China. ¿Verdad? ¿Nos amigos en Argentina? ¿En Argentina? ¿En Argentina? ¿No hay niños? ¿Verdad. ¿No hay niños en Argentina? ¿Verdad. Gracias, gracias. Gracias a todos los próximos. Gracias a todos. ¿Habezo? ¿Hay algo? ¿2 taqueles? ¿Puedo? 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 ¿Quién? ¿Puedo? 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 ¡Vamos! Pero yo digo que tengo 36... 20... ¿Vamos a 2,000? ¡Vamos! 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 ¿Cuánto es? ¿Vos hablas chino? ¡No! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¿Cómo están? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Por qué? ¡Nunca! ¡Vamos! 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 yo voy a tomar mayo a mi mamá ya yo a la fecha y esto es increíble acá de entender lo que hablamos en chino nada más que por los gestos por la corporalidad no sirve de nada estudiar un idioma con la corporalidad está todo te juro que lo entendís ya está basta no estudien más chino aprendan el lenguaje corporal ¿Hola? ¿Hola? ¿每uno de todos? Yo tengoIl Stefanio ¿ama inconsistencia sonica? ¿ ESTUÓ? La 어 empres seiner base Bueno, hombre, voy a bureau y este viejo car principalmente 對, si exp rooting. ¿Vale a muss? ¿Todo bueno really? Yo también Leo ¿ Porque uno de Mi conflicto no es especial? Sí, pero mi hebro llamado dûjわか triático ¿UNLIST по ingestion no es問題�' ¿Ulicitivo? utility sí sé si laële La comênx dice ¡G commands, ain't even mu lleg負 ¿Vale a por la que le es yo? Ya podríamos decir que concluida esta salida de compras, ¿qué te pareció, Val? ¿divertido comprar con el topo? Sí, divertido. Una experiencia novedosa porque el intercambio con los chinos, verlos desde otro lugar, que por ahí uno no interactúa demasiado, ¿no? Pueden hacer ustedes la prueba en sus casas e ir a hablarles en chino al súper de la vuelta de su casa, me lo filman y me lo suben a mi Instagram, que también, de paso cañazo, me pueden seguir. Pero, topo, la gente no habla en chino, ¿cómo va a ser? Bueno, pueden aprender un par de palabras. Ni hao es hola, xiexie es gracias. ¿Y qué más? Otra palabra que se te ocurra decir en español para que la gente sepa ahí básico. No sé una palabra, pero no sé si... ¿Cuál? Estamos tan caos, pero... ¡No! Bueno, pueden decir hola, que es ni hao, pueden decir gracias, que es xiexie, y pueden decir xiexian, que es adiós. Con esas tres palabras ya quedan muy bien con el chino o la china, con el lechine de su barrio. Bueno, así hemos terminado este día de compras en súper chino. La verdad es que, fuera de joda, me hice la compra de la semana. Muchos de ellos estaban tímidos, tampoco les quise poner el celular de una forma evidente, que se pongan más nerviosos, lo que sea, traté de mostrarlos lo más natural posible. Y esta es una de las realidades de mi vida cotidiana, me encantó haberlo compartido con ustedes. Si ya están suscriptos, háganle click a la suscripción del canal, inviten a sus familiares, amigos, conocidos, vecinos, supermercadistas chinos de su barrio. Ayúdenme a crecer, así puedo vivir 100% de YouTube y no tengo que facturar como monotributista. Dicho todo esto, nos despedimos oficialmente de este capítulo de Un Topo por el Mundo, y nos veremos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!